Como saben, yo ayer dije que ante la seriedad de las acusaciones y la naturaleza de las acusaciones, dije ayer que yo entendía que lo que procedía es una renuncia inmediata, tanto a su cargo en la Cámara como cualquier otro cargo en el partido, y para proteger, sí, la imagen de la Cámara de Representantes y a nuestro partido, y que yo entendía que se debía concentrar en defenderse ante esas acusaciones, y esas fueron mis expresiones. Esta mañana me llamó temprano, muy temprano, creo que fue como a las 7 de la mañana, para informarme que así lo estaría haciendo el día de hoy. Y presentó la renuncia. Y aparentemente ya presentó la renuncia al directorio porque era miembro del directorio, y por otro lado a la Cámara de Representantes. ¿Presentó la renuncia al directorio? Ambas cosas. Entiendo que sí, por lo menos llegó la renuncia aquí, llegó ya la renuncia al partido, y a mí me informó que también iba a renunciar a su cargo en la Cámara.